¿Qué es el Jager? Se utilizan para jugar armas acolchadas Por lo general las armas tienen un alma que es de caña O tubo de PVC Y están recubiertos con materiales blandos Que podrían ser poliespuma, goma espuma Cualquier elemento que, digamos, amortigüe el golpe No, para no se lastimen Para no lastimarlo El sentido del juego no es algo violento Así como las artes marciales múltiples O el boxeo, que uno busca dejar knockout al oponente Sino que simplemente en nuestro juego Rosar al oponente con un arma En una zona válida de golpeo Podría ser del cuello para abajo De las manos para este lado Después todo el cuerpo y la ropa Solamente con un mínimo roce Ya está fuera de combate Esa es la regla que uno puede callar Si uno le pega a una persona en la mano O le pega el cuello para arriba Son golpes no válidos A partir de ahí se construye el resto de las reglas Tenemos, por lo general, que jugamos en tres modalidades Al que recién empieza Nosotros le enseñamos primero Cómo se usan las distintas armas Se le enseña a usar Las distintas armas serían Mandoble, que es la espada larga Dos espadas cortas De unos 25 centímetros Una cadena Hay que con una pelota de goma de espuma en la punta Que tiene unos tres metros Esa cadena Después hay un arma que es un palo largo Que se llama Stab Después está el Cuti Que es un arma de dos metros Que parece como un cotonete gigante Lo que usaban los gladiadores americanos parecidos Y espada corta y escudo A los guerreros griegos Vieron los espartanos Te sentí un espartano Con el escudo Bueno, empezamos enseñando duelos Así que el principiante va aprendiendo distintas armas Cuando más o menos ya entiende un poco Las reglas básicas Las zonas de golpeo Las armas y eso Hacemos un círculo entre todos Y hacemos lo que sería el mata-mata El mata-mata es un juego donde luchamos todos contra todos Cada uno elige un arma Se grita Vamos al centro Gritamos 3, 2, 1, sal Y nos abrimos Y empieza el combate todos contra todos Gana la persona que mató a todos Y no lo mataron ¿Complicado? No, al principio complicado Es como una jungla Al principio Uno por lo general Pierde más de lo que gana Sí, de acá Es bastante desmotivado Sí Después cuando la persona ya más o menos Maneja algo el mata-mata Se procede a invitarla Si quiere a jugar partidos Los partidos de Schaer Que es lo que realmente consiste el deporte Son Hay una pelota Que en realidad sería una cabeza de perro Sería, simularía una cabeza de perro Ajá Tenemos esto por ahora Esa pelota está en el centro Hay una cancha Que te diría Casi rectangular En realidad tiene unos ángulos Pero es casi rectangular Y dos equipos empiezan De cada una de las puntas de ese rectángulo Entonces Cada equipo tiene cinco jugadores De los cuales Cuatro Tienen armas Y uno está desarmado Uno desarmado Ese jugador desarmado Se le dice corredor Es el único que puede agarrar con las manos la pelota Con la cabeza de perro Con la cabeza de perro que se le dice Jack Y encestarla En la base Que sería un especie de aro Del equipo rival Entonces Lo que se siente al principio El primer partido que se juega Y los primeros partidos Es una adrenalina descomunal La verdad Porque los dos equipos Como dije Empiezan de las dos puntas de la cancha Cuando el árbitro principal Grita Tres, dos, uno Jager Es cuando los equipos Pueden entrar a la cancha La pelota está en el medio Entonces Entran los dos equipos Corriendo como búfalos Enardecidos al medio Y vos Sos principiante de cinco tipos Que se te viene al humo Con armas Y vos no sabés parando a disparar No, no sabés dónde esconderte O sea Lo primero que siente Mucha adrenalina Es muy emocionante el juego Y bueno También algo que se vive en Saga comúnmente Es que Cuando vos empezás tu primer partido No sabés qué tienes que hacer O sea Si Cuidas que no le Cuidas a tu corredor O cuidas que no te maten a vos O vas a matar a otro O matás al corredor de los otros Eso Se va superando con la experiencia Digamos Que uno va poniendo a hacer prioridad en el partido Pero al principio Mucha adrenalina Y un poco perdido también Falta una brújula al principio Y bueno En cuanto a nosotros Somos un grupo de amigos Que Estábamos separados Hasta hace un año Y Conocimos el Saga Nos unimos todos Y estamos Haciendo múltiples actividades En la ciudad de La Plata Tenemos un grupo Que se llama Berserker Grupo de Facebook El que quiera Nos puede agregar a Berserker Todo con más seguridad Porque en el Face ¿Cómo? Porque en el Face En el Face Exacto Y Bueno Ahí En la página va a estar Se puede informar Acerca de todas nuestras actividades De dónde vamos a estar jugando Y el que quiera aprender Bienvenido sea Nosotros les prestamos armas Les los instruimos No hay ningún problema Y es una actividad gratuita Muy bien Bueno Lucas Muchas gracias Te agradezco Y ahora vamos a ver un partido Dale Como no, encantado Muchas gracias